Bueno, la noche anterior fue aprobado por el Honorable Consejo el Plan de Desarrollo, Gestión y Progreso para Volver a Creer 2012-2015. Estamos muy contentos, muy orgullosos y muy agradecidos con el Consejo y con todas aquellas personas que hicieron posible que este plan llegara a buen término. Ya comienza un reto para nosotros, que es la ejecución del mismo. También vamos a darnos a la tarea de comenzar con los planes de acción tendientes a que se vuelva una realidad todo lo que está proyectado en este plan. De acuerdo a los problemas y necesidades que Girardota tiene, se han planteado las líneas de trabajo. Ahí de pronto entre las necesidades o problemas asociados a la realidad está la baja inequidad, la inclusión que se necesita hacer de las personas con necesidades insatisfechas, la pobreza, el desempleo, manifestaciones de inseguridad, la falta de planificación de los suelos, entre otros. Y de ahí que se hubieran determinado cinco líneas de trabajo, cinco líneas estratégicas, que son las que van a direccionar directamente el quehacer de nuestro municipio en estos cuatro años. Tenemos el primero, Girardota digna y con oportunidades. Ahí queremos que entre mucho el tema social en ejecución, dándole oportunidades a muchas personas que nunca han tenido una oportunidad en lo que tiene que ver con empleo, lo que tiene que ver con educación, en la inclusión social, etc. Tenemos la segunda, que es Girardota competitiva, empezar a generar el tema de competitividad, de empleo, de iniciativas, de negocios, oportunidades que se pueden brindar también para que la gente se sientan útiles. Tenemos Girardota convive con seguridad y movilidad. Ahí le vamos a trabajar mucho a que Girardota pueda tener fluidez para la circulación no solo de los vehículos, sino de los peatones, con semaforización en algunos cruces, con mejora de las vías. Y seguridad también en esa misma línea, apuntarle a la nueva tecnología para que permita hacer mejor vigilancia en los lugares que más lo requieren en el municipio, mejorar la tecnología en la parte de la seguridad, mejorar el pie de fuerza ubicado en nuestro municipio y garantizar convivencia, seguridad y tranquilidad a todos los habitantes de nuestro municipio. Tenemos Girardota planeada con futuro y sostenibilidad. ¿O sea la línea 4? La número 4 tiene que ver con el uso de los suelos, con la industria asentada y por asentarse en nuestro municipio, la llegada de la zona blanca al municipio. Y tenemos finalmente la línea número 5, gestión y progreso, que hace mucha alusión a nuestro plan de desarrollo en general, donde tenemos figuras como el City Marketing para desarrollar y dar a conocer al municipio, los convenios que se pueden hacer a nivel nacional e internacional, con cooperación internacional. Esto nos va a permitir a nosotros entonces mostrar a Girardota, hacerlo conocer y estamos convencidos que se trata de un excelente plan de desarrollo que nos va a sacar adelante nuestra municipalidad. ¿Cuál es el presupuesto que tienen ustedes para el cuatrenio, alcalde? Para el cuatrenio se aprobó el plan de desarrollo con un valor de 150 mil millones de pesos. Esperamos poder, además de ello, trabajar por la consecución de recursos a través de proyectos, a través de gestión que se pueda hacer con organismos nacionales y multilaterales también. Usted resalta, alcalde, que este plan de desarrollo fue construido totalmente por la administración municipal y por toda la comunidad de Girardota, que estos casos casi no se ven. Es muy importante anotar que el plan de desarrollo fue elaborado por nosotros mismos, liderado por la Secretaría de Educación, Raltarigia Jiménez, con apoyo de la Secretaría de Hacienda en lo que es el escenario financiero, Marianel y Zapata, apoyados mucho por el Consejo también, a quien me dé un mensaje de gratitud desde acá, desde este medio, que fueron muy juiciosos y estudiosos en el tema, y orgulloso de que sea una constitución que nosotros mismos levantamos, gracias también a las visitas y recorridos que hicimos por barrios y gareas, y aportes de la comunidad que nos hicieron saber sus inquietudes y sus sugerencias para que quedara bien plasmado este documento.